You know just what you do, you do to me Buenos días, aquí ando ya con mi cafecito Si escuchan al del agua en el fondo, las que viven en México Saben que es muy normal que en las mañanas pase el del agua, el verdulero Cuanto carro, se imaginan ustedes, pasan por aquí Y pues bueno mis chicas, vean que rara se mira la luz esa La verdad es que está súper nublado, está lloviendo muchísimo Bueno, antes de platicarles cómo está el pronóstico del clima Quiero darles la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal Hoy les voy a estar grabando un blogcito Slash, arréglate conmigo porque esa es la intención de este video El día de hoy es sábado, es tempranito Bueno son las 9 de la mañana pero les digo está súper nublado Aquí en México, en Sinaloa, no sé si será en todo el estado de México No lo sé, pero está un huracán Así que tiene toda la noche y toda la mañana lloviendo Súper bonito, ahorita les muestro Pero pues es sábado amigas y aún así tengo que trabajar Y el día de hoy tengo 5 clientes de maquillaje y peinado Y entre ellas una novia y les quise grabar este videíto O sea ahorita literal acabo de terminar de desayunar Me estoy tomando mi cafecito porque ya las estoy esperando O sea ya ahorita en un ratito más ya tienen que llegar Porque yo las voy a estar arreglando Les digo a la novia y a personas que vienen junto con la novia Y chicas les digo que está lloviendo muy feo La verdad es que no sé cómo vaya a continuar todo el resto del día Pero como la vez pasada les grabé un vlog Y cuando iba a salir esta ocasión también se los quise grabar Ya cuando termine de trabajar con todas ellas Que la verdad es que ya voy a acabar tarde chicas Como a las 6 de la tarde Me voy a estar arreglando yo Porque yo también voy a ir a esa boda Y les quiero enseñar cómo es que me voy a arreglar Lo más probable es que vaya a andar bien apurada y cansada Pero pues no importa, no importa, no pasa nada Acompáñenme en este día a ver qué sale A ver qué hacemos A ver cómo quedamos Regálenme un like Déjenme un comentario Y les voy a enseñar cómo está lloviendo afuera Oigan y por cierto No traigo uniforme Las que me siguen por Instagram De vez en cuando les he publicado historias Cuando trabajo que me pongo como que mi filipina Una moradita muy bonita que tengo Pero el día de hoy no traigo uniforme Porque las personas que van a venir son como que muy cercanas a mí Y pues siento la confianza con ellas de cambiarme con ropita normal Esta blusa chicas no saben lo cómoda y lo tanto que me gusta Muchas me han preguntado por ella Es de Sara Así que traigo esta blusita Les digo es súper cómoda Y un leggings y unos tenis Me quise recoger el cabello Porque no me gusta trabajar con el cabello suelto Porque me da calorcito Y pues me estuve planchando estos cuernitos de por aquí Que más al ratito me los recojo De verdad que no duro mucho con ellos Pero pues por eso no traigo uniforme Vean, no sé si se alcanza a ver Pero está lloviendo afuera Me encanta este clima La verdad que es mi clima favorito Acá me veo mejor muchachas Me asolé porque bajé y subí las escaleras como tres veces Me siento bien rara peinada así Me siento como chinita Ya ven que las chinitas se peinan así Pero fui por mi bule de agua Porque siempre me gusta tener agüita aquí Porque pues son muchas horas Y yo platico mucho La verdad es que sí me rinde Porque hago todo yo sola Maquillo, peino sola Y siento que sí me rinde No tardo mucho con cada clienta Muchas no saben que yo me dedico a maquillar En Instagram Tengo una página que se llama Malu Ramos Makeup Que la verdad es que últimamente No he subido mis trabajos Pero ahí pueden ver muchos de los trabajos Que yo hago Y les digo muchas no saben Que yo me dedico a esto Pero yo ya tengo como siete años Muchachas maquillando y peinando Y pues sí les digo Ya tengo aquí mi agüita lista Ya tengo todo súper limpiecito Oliendo rico Yo ya ando pues presentable Bonita Me gusta trabajar así Fíjense Les voy a platicar algo En lo que llega a mi cleta Fíjense que muchas de las ocasiones También me toca trabajar súper temprano Como el día de mañana No, mañana es domingo Pasado, mañana, lunes Tengo que iniciar a trabajar A las cinco de la mañana Así que como eso A las cuatro y media de la mañana Me voy a No arreglar así como ando ahorita Pero muchas de las ocasiones Me dicen que si siempre ando lista Y a mí siempre me gusta andar arreglada Muchachas Y no porque me dé inseguridad No andar maquillada No andar arreglada Sino que yo me siento como que más productiva Más motivada Así ya ando cambiadita Limpiecita Olorosa Maquilladita No sé Como que me siento más productiva Siento más ganas de hacer las cosas Así que Casi siempre ustedes me van a ver así No nada más en los videos Sino que también en la vida normal Pero pues sí Ya tengo toda mi área de trabajo limpiecita Para ponernos a trabajar La verdad es que los sábados Sí son días muy muy pesados Hay sábados en los que trabajo Hasta 10 horas corridas sin descansar O sea sin comer Sin poder ir al baño Sin nada chicas Y pues este sábado va a ser uno de ellos Así que les hablo al ratito Si no les muestro a mis clientas Pues obviamente es por privacidad de ellas Y porque no a todo el mundo le gusta Que una cámara las esté grabando Menos un video Pero pues bueno Al ratito las veo A ver qué es lo que ando haciendo Me gustaron muchísimo mis uñas Vean qué hermosas se miran Chicas esto fue al día siguiente El domingo por la mañana Tuvimos que salir al súper Pero antes llegamos a desayunar Y tú Puntas Y tú Hola chicas, buenos días Hoy ya es el día siguiente Y me van a disculpar porque este vlog va a ser todo un fail Porque el día de ayer chicas no fui nada a la fiesta a la que tenía que ir Como les comenté, hay un huracán aquí en México, en Sinaloa, en Culiacán, no sé, en todo el estado de México Y la verdad es que ha estado lloviendo demasiado Ayer cuando terminé de trabajar en lo que fue en la noche Me quise esperar un ratito a ver cómo seguía el clima Pero pues obviamente no paró, la lluvia no paró Cada vez siento que iba de mal en peor Y el lugar donde era la fiesta pues sí me quedaba muy lejos de mi casa chicas Y para irme yo sola hasta allá me dio miedo la verdad Y pues desgraciadamente no pude ir a la fiesta Porque pues les digo con el clima así pues siento que es algo entendible Que muchas personas desgraciadamente no pudimos asistir Pero pues ya hoy ya es el día siguiente Y como ya pudieron ver todavía está lloviendo súper fuerte Nosotros salimos a desayunar aquí bien cerquita de mi casa Como a tres minutos literalmente Y ahorita lo que tengo que ir a hacer chicas es ir a comprar Bueno ir a hacer la despensa, ir a hacer el súper Porque es fin de semana y yo casi siempre acostumbro ir los fines de semana Y ahorita que está todo esto del huracán Siento que más tenemos que estar prevenidos Así que me las voy a llevar conmigo Y ya ven que fuimos a desayunar a ese lugar donde les grabé un poquito Pues ahí en ese lugar chicas venden cositas como de barro Como de cerámica, todo bien bonito Y yo le pregunté a una de las meseras por una pasita Que es la que traigo aquí Le dije que si me podía decir cuánto costaba pues para comprarla Y pues me la regalaron Yo no sé por qué me la regalaron Porque pues esas cosas yo tengo entendido que las venden Pero pues aquí está ya la tacita Es esta de por aquí, vean bien mexicana Ya tiene chorreado aquí de café Y pues sí, así que yo me vine feliz con mi tacita Esta de por acá, aquí me voy a estar sirviendo mi café Creo que al ser de ese material hasta le dura un poquito más lo caliente Les digo que ayer hasta pensé en borrar los clips Y dije pues no, no voy a subir nada Porque pues no pude grabar el vlog a como yo lo tenía pensado Pero dije no, pues eso fue la verdad Eso fue lo que pasó Les voy a enseñar a las chicas un día normal en mi vida Lo que pasa, lo que... A veces salen cosas bien, a veces salen las cosas mal Pero pues bueno, hoy le voy a seguir A ver qué les puedo grabar el día de hoy Así que acompáñenme Mandado listo Ahora sí, vámonos mi chicas Voy a pasar a otra tienda a comprar lechita para mi café Porque aquí no había Vean chicas, ya estuvimos llegando a la casa Y estos los estuve agarrando Vean nada más, o sea, son para navidad Que todavía no los voy a utilizar Así que me voy a esperar unos 15 días más Para utilizar estos dos Pero aquí dice que tiene notas de pino fresco y cedro Y sí huele a pino La verdad es que me encantaron Y por mientras estuve agarrando este para utilizar ahorita Pero estos dos me emocionan muchísimo Y por acá tengo la tacita Que se las voy a enseñar Y esta es la tacita Esto que se le he chorreado aquí es porque sirvieron cafecito de olla Pero la voy a lavar para que quede súper, súper limpiecita Y de leche para el café yo siempre utilizo esta Nada más que ustedes me dijeron que agarrara sin azúcar Así que agarré esta que dice reducido en azúcar La voy a estar probando a ver cómo es que sabe Porque esta en sí me encanta Así que vamos a ver esta qué tal Cómo sabe A ver si está buena, si está mala Pero pues ya llegamos a casita Voy a acomodar todo lo que es del súper Y en sí esto fue lo que más me emocionó De todo lo que compré hoy Así que voy a estar ordenando súper bien Toda la despedida Chicas, buenos días Hoy es el siguiente día Ya me hice desayunar Nada más que me voy a estar haciendo mi cafecito Voy a utilizar esta leche A ver cómo es que sabe Ahorita les digo Pero aquí todavía sigue lloviendo muchísimo Vean, todavía sigue lloviendo muchísimo afuera Ahorita les digo